Mi invitado es un premiado doctor en medicina, que era ateo, fue al cielo y ahora no deja de hablar sobre Jesús. Pero no es por eso que lo entrevisto. Lo entrevisto porque él totalmente desmitifica la muerte. Ahora, si no conoces al Mesías, debe haber temor a lo desconocido, a la muerte, pero muchos cristianos tienen temor a la muerte. Créeme, estarás en una esfera totalmente nueva después de oír a este doctor en medicina. Y el doctor Reggie Anderson es doctor en medicina. En la iglesia, cada vez que abrieron las puertas, pero de adolescente, tus mejores amigos, con quienes pasabas el verano, sufrieron una de las más horribles masacres de la historia de Georgia. ¿Qué te pasó, Reggie? Como dijiste, fui criado en la iglesia. Iba ahí, cada momento que tenía, y las puertas estaban abiertas. Luego, cuando tenía 15 años, Jimmy y Jerry, mis mejores amigos de la infancia, fueron asesinados. Los seis miembros de su familia, y corrí tan rápido como pude, alejándome del dios de mi infancia. Y no podía creer en un dios que permitiera que algo tan horrible pasara. Por eso sentí, en ese momento, que él no debía existir, porque no ayudó a mis amigos a evitar esa tragedia. Hiciste algo más que eso, Reggie. Tomaste tu puño, y dime. Estaba muy enojado. Yo corrí tan lejos como pude al bosque, cerca de mi casa, y grité, pensamientos de enojo a Dios. Es más, golpeé con mi puño un árbol, y dije, Dios, no puedes permitir eso, y entonces no estás aquí, en este planeta. Es más, tú ni siquiera existes. Y su nuevo dios fue la ciencia. Y a través de la ciencia, fue a la escuela de medicina, y ahí le reafirmaron que debía ser ateo, hasta que él vio una de las cosas más hermosas en la Tierra. ¿Qué fue eso? Fue el cuerpo humano, sentado en el laboratorio de anatomía. Cuando yo tenía una obra de arte, no comprendía que este orden saliera del caos. Algo tan hermoso como el cuerpo humano no tenía otra explicación más que un artista, un creador. Y así comencé a pensar, debe haber algo más. ¿Esto cómo desafió tu entendimiento científico? Bueno, me entrené clásicamente como un científico en física para pensar que, a menos que haya una fuerza externa, el orden se hace desorden. Es una ley física. Sí. Y, por supuesto, los biólogos no están de acuerdo con eso. Dicen que la evolución explica todo, que salimos del desorden. Y en realidad no podía resolver ese conflicto en mi mente como científico. Y entonces vi la creación frente a mí, el cuerpo humano. Y me di cuenta que la única forma que esto pasara fue con un creador. Pero aún no era suficiente, porque todo el dolor dentro de él, todo el enojo, la rabia. Dios, ¿por qué hiciste esto? Y algunos se identifican con esto. Y Dios sabía exactamente qué hacer con el Dr. Anderson. Él vio a la mujer más hermosa en la universidad y decidió, ¡quiero conocerla! Pero había un problema. ¿Cuál era ese problema, Reggie? Bueno, le pedí una cita y salimos. Y de camino a casa le pedí una segunda cita. ¿Qué tal si salimos? Pero me hizo una pregunta muy importante. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? Y le dije, lo único que pensé fue, ¿ah, mis padres lo son? Ah, eso debió ayudar mucho. Y en respuesta a eso dijo, no creo que debamos salir, porque mi vida está dedicada a Jesucristo y tu vida va por un camino completamente diferente. Pero él siguió persistiendo y escuchó que le dijo a una de sus amigas, a ese Reggie, es un ateo y es como un acosador. Eso no te detuvo para verla. Y así, finalmente, él fue a un campamento y le prometió a ella que leería un libro. ¿Qué pasó? Ella me dio un libro unas semanas antes llamado Mero Cristianismo por C.S. Lewis. Y mi madre envió una Biblia para mí. Y me llevé los dos libros y me senté frente a la fogata. Y leí de corrido Mero Cristianismo. Y leí el Evangelio de Juan. Y me quedé dormido. Y comencé a tener el más milagroso sueño para un ateo, especialmente. ¿Qué fue eso? Bueno, en el sueño Jesús vino a mí. Él me dijo estas palabras. Él dijo, Reggie, ¿por qué huyes de mí? Tus amigos están conmigo en el paraíso. Y volteé y claramente pude ver a Jimmy y Jerry y a toda su familia. Y estaban bien y sanos. Y quería estar ahí con ellos. No quería dejar ese espacio con ellos. Y luego Jesús dijo, Si dejas de huir y oyes mis palabras, tengo un plan para el resto de tu vida. Y era un gran plan. Él descubrió qué debía hacer el resto de su vida en el cielo. En este sueño. Cuando volvamos, lo descubriremos. Y fue absurdo para él. Y de seguro absurdo para la mujer que él estaba acosando. Volveremos. Gracias. 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 Gracias.